El 72% de los millennials ve los productos online, pero todavía compra directamente en pieza física. Y ahí es la importancia para muchas de las marcas, como estamos viendo, a ir hacia la omnicanalidad, al ser capaz de comunicarte en todos los canales, poder tener un discurso online muy potente, estar muy dispuesto también en el móvil porque sabes que todavía muchas de tus compras se van a hacer online. Es más, hablando del poder de las redes sociales en esto, y si vamos un pasito más allá, que sería ya llegar hacia el e-commerce, como veis, la cuota de tráfico del e-commerce desde redes sociales está incrementándose cada vez más, como la principal fuente social que te lleva a las pasarelas de e-commerce. Tanto que en Estados Unidos, como veis, esta cuota sigue creciendo cada vez se compran muchísimos más productos con las redes sociales, con lo que es también un camino, un camino, el D2C, el Live to Consumer, que poco a poco las marcas van a seguir explorando. Y haciendo este zoom hacia los centenial, los centenial, dos de cada tres están cada más interesados en las redes sociales directamente, el 37% incrementa su uso en las redes sociales en la toma de decisiones a la hora de comprar, y un 44% nombra las redes con una principal fuente de inspiración a la hora de decidir una compra. Y por cerrar este módulo un poco de redes sociales, datos que conocéis, datos que también publicarán en su estudio de las redes sociales, en este caso hacíamos una foto global con Adobe Digital Insights. Las principales redes, las más favoritas para los millennials, YouTube, Facebook, Whatsapp, Instagram. Mientras que para los centenial, Instagram toma Modena en primera posición, YouTube, Snapchat, Snapchat, Facebook, por supuesto, TikTok. Las tendencias y la crecimiento de posición va siendo cada vez más grande para estas generaciones. Y a nivel foco en España, también los últimos datos de HotSuite, hablan de esas tres redes, principalmente las que se dan la mención y el punto de ser redes favoritas para los españoles. Sin duda, estamos hablando de la tecnología como el driver que está generando todo esto, ¿no? Y un poco por dar unos datos de impacto tecnológico más palpables. Los millennials y centenials, y nosotros cada vez más somos mucho más multipantalla, pero cuando hablamos de multipantalla es la capacidad de consumir a la vez un montón de dispositivos. Los millennials llegan a manejar tres dispositivos a la vez en su consumo de televisión, con el móvil, pero es que los centenial se sienten cómodos incluso usando cinco dispositivos con su iWatch, con su PC, con el tablet, con el móvil y con la televisión, ¿no? Es claramente algo que está condicionando y tiene que condicionar evidentemente sus hábitos y todas las cosas que estamos ahora comentando. Pero es que los millennials, los centenials, sobre todo los más jóvenes, no solo es pena de la tecnología y la conectividad, sino que la dan por hecho. O sea, es algo, porque no han conocido otra cosa. Entonces es que es algo con lo que probablemente cuando no están en ello, se sienten muy fuera de su propia zona de confort. Tanto es así que se consideran pequeños sabios digitales. Los Zetas están orgullosos de sus conocimientos de tecnología y se consideran tersevi, es algo que además les empodera con respecto a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos. Y es más, se interesan por cosas que nosotros seguramente por el sector estamos también muy interesados, como la realidad virtual, la inteligencia artificial, todos los sistemas de los asistentes personales o los coches autónomos. Pero principalmente esta generación tiene un interés muy particular en estas cosas que evidentemente son fruto de toda esta representación de la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida. Y todo esto, en el fondo, este tiempo que pasan consumiendo medios digitales y su capacidad y su profesionalización como usuarios influyen en su capacidad de atención. Hay diversos estudios con esa capacidad que tienen de hacer scroll y de han vivido, han nacido huyendo de los banners, huyendo de los pre-rolls, tienen un entorno infoxificado digitalmente, pensemos en los más jóvenes. Nos hace pensar lo difícil que es cada vez prestar y hacerles captar la atención. Hay estudios que hablan que para los millennials tienes 12 segundos, te la juegas en 12 segundos para que a través del contenido puedas captarles y sigan. Y para los endeños, este nivel de atención va bajando. Están más distraídos. Y bueno, os voy a dejar con María Victoria para que pase un poco a explicar de, digamos, yo que soy un poco un entorno externo al individuo y vamos a ver un poco de todo esto, cómo influye de alguna manera más interna en la personalidad, en la identidad y en las preocupaciones de esta generación. Gracias.